¿Qué tal invocadores? Bienvenidos a un nuevo video más de GDI LOL, la grieta del invocador. Y en esta ocasión voy a contestar una pregunta que he estado observando en diferentes canales, en diferentes medios, Facebook, YouTube, Instagram y también en algunos videos de TikTok. Y es referente a la nueva skin de Ari, Leyenda Inmortalizada. Y es que normalmente se nos están presentando tres imágenes. La primera, esta que están viendo aquí en pantalla, que hace alusión a Ari, Espíritu Legendario. La segunda imagen que se está presentando es esta, que hace alusión a la colección de Leyenda Inmortalizada. Y finalmente tenemos esta imagen de acá, que ya es Ari, digamos con su pelo blanco y más aparte las colas transformadas en zorros. La cual forma parte de la colección Leyenda Inmortalizada Signature, que viene siendo la skin más costosa. Y pues bien, la pregunta que he visto que han estado haciendo en diferentes medios y lugares, como ya lo mencioné, es que si la Ari Signature es concretamente la Ari de cabello blanco y colas de zorro. O que si la Ari Leyenda Inmortalizada, que tenemos por acá, solo va a tener una cola, que si va a tener el pelo negro. Y finalmente, que si la Ari Espíritu Legendario, pues solo va a tener esta transformación. Pues bien, voy a contestar esta pregunta y adicionalmente voy a comentar algo que nos interesa a todos. Y es, ¿cuánto dinero, cuánta pasta nos vamos a gastar si queremos adquirir una de estas colecciones de Ari? ¿Cuánto es en dólares y cuánto es en pesos mexicanos? Así que pues vamos a hablar un poco de la primera parte de este video, que es hablemos de la colección Espíritu Legendario. Pues bien, como lo están viendo aquí en pantalla, esta imagen es la alusiva a la colección Espíritu Legendario. Desde mi punto de vista, es el paquete más accesible para nosotros los mortales, ya que su costo es de 5,430 DRP. Y esto pues ya traduciéndolo en dinero, vamos a hablar un poco, que 5,430 DRP vendrán siendo aquí en México el equivalente a este paquete de 1,099 pesos. ¿Cuánto nos daría en ERP 1,099 pesos? Pues quiero comentarles que eso sería un total de 7,200 DRP y nos sobraría un poco menos de 2,000 DRP para comprar algún otro skin. Como les comentaba, el costo del paquete de colección Espíritu Legendario va a ser de 1,099 pesos mexicanos y en dólares esto representaría 65 dólares. ¿Cuál es el contenido de esta colección? Pues bien, el contenido es el pase del evento, que como ustedes ya saben va a ser de hecho un poco más costoso que los otros pases que ha estado sacando Riot. Tiene un costo como de 1,950 RP me parece. Va a incluir el aspecto de ARI Espíritu Legendario. Ojo aquí dice aspecto ARI Espíritu Legendario, que es este que estamos viendo aquí en pantalla. Va a contar con la provocación contador de derribos, que es lo que hemos estado viendo. Que cada vez que matemos un campeón va a salir el efecto y va a salir el conteo de cuántos campeones hemos asesinado. Va a incluir a ARI en dado caso de que no la tengan, un borde exclusivo, íconos y gestos exclusivos. Entonces es pase y más aparte es esta skin que están viendo aquí en pantalla. Adicionalmente bordes exclusivos y vamos a tener íconos y gestos. Así que este paquete me parece perfecto para nosotros los mortales. Ahora bien, el siguiente paquete para los inmortales es colección Leyenda Inmortalizada. Ok, este paquete o esta colección va a tener un costo de $32,430 de RP. Ok, estas ya son palabras un poco más grandes. Porque pues estamos hablando que en cuestión de RP tendríamos que comprar diferentes paquetes. Según los cálculos que hice aquí para ustedes, tendríamos que comprar dos paquetes de RP. Que tienen el siguiente costo que es de $1,899 pesos mexicanos. O sea, tendríamos que comprar dos veces este paquete. Adicionalmente tendríamos que comprar el de $1,099 pesos mexicanos. Y aún así nos estaría faltando un poco de RP para poder comprar este paquete. Y tendríamos que comprar el paquete de $75 pesos. En cuestión de dinero, ¿de cuánto estamos hablando? Pues bien, en moneda mexicana estamos hablando de $4,972 pesos. Aproximadamente $293 dólares con 50 centavos estadounidenses. Así que este sería el precio en moneda mexicana y también en dólares. ¿Qué contiene este paquete? Pues bien, este paquete va a contener el aspecto de Aria y Leyenda Inmortalizada. Que de hecho es el paquete anterior. Adicionalmente vamos a tener efectos visuales de remate de estructuras exclusivos. Y vamos a tener también presentador visual personalizado. Vamos a tener las transformaciones de aspecto únicas. De hecho aquí ya se menciona tres transformaciones. Dice tres formas de rey demonio con doblaje único. Transformación elegida del demonio con interfaz de jugador del rey demonio durante la definitiva. Muy bien, este apartado que dice aquí durante la definitiva es cuando Aria cambia de pelo negro a pelo así como rubio blanco como lo tiene aquí en pantalla. Y es como se ve el cambio del personaje. Ahora bien, otro cambio dentro del skin que no nos mencionan aquí en estas imágenes. Es que llegado a determinada cantidad de oro, la skin también va a tener una transformación. Ok, tenemos ilustraciones holográficas inmortalizadas. Tenemos fondo de perfil dinámico. Que esto sería como los fondos que podemos tener con las skins definitivas. Vamos a tener también borde inmortalizado. Íconos y gestos exclusivos. Mencionar que al momento de que nos desequique la colección de espíritu de Aria y legendario viene incluida dentro de esta colección. Pues ya viene el pase, viene todo lo que se mencionó en la imagen anterior. Y por último tenemos la colección de leyenda inmortalizada Signature. Que es de hecho la colección o el paquete más caro, costando 59.260 RP. Se ha mencionado en diferentes sitios que el costo de este skin es de 500 dólares. Pero en el caso, al menos de México, no serían 500 dólares. De hecho sería un poco más. Y quiero comentarles que según las cuentas que he realizado aquí para ustedes, tendríamos que comprar 4 paquetes de 1,899 pesos mexicanos. Adicionalmente tendríamos que comprar un paquete de 1,099 pesos mexicanos. Y nos estaría faltando un poquito de RP en dado caso de que no lo tengan. Lo cual pues nos haría comprar un paquete de 75 pesos y nos daría el total de 8,770 pesos mexicanos. Casi 9,000 pesos. Así que en términos exactos y correctos estamos hablando de 512 dólares con 50 centavos estadounidenses. Eso a moneda norteamericana. Y pues que va a incluir este paquete. Pues bien, vamos a comentarlo rápidamente. Este paquete va a incluir mejoras del aspecto de ARI. En este caso se agrega la animación de Faker presionando CTRL 5. Y el remate de las estructuras. Pues ahora se vería el efecto visual. El mismo que el de ARI, Leyenda Inmortalizada. Pero adicionalmente veríamos la firma de Faker en la torre. Tendríamos también Estandarte Signature. Que de hecho esto no lo tiene el paquete anterior. Tendríamos Ilustraciones Signature para ARI y Leblanc. Quizás a muchos no les interese Leblanc. Así que pues aquí ya hay una cosa que a lo mejor no valga la pena pagar casi el doble del paquete anterior. Solo para tener un efecto de Faker. Una firma de Faker. Y cosas de Leblanc. Pues bien, adicionalmente nos menciona que vamos a obtener Colección Leyenda Inmortalizada. Que a esto se refiere todo lo que contiene el paquete anterior. Ok. Aquí también tendríamos 100 niveles del pase. Que de hecho como ustedes recordarán el pase va a contar con 100 niveles. No sé si lo podré finalizar en el tiempo que nos está dando Riot Games. Porque normalmente los pases normales los llego como a nivel 70. Esto jugando pues como normalmente juego yo. Croma Radiante de Leblanc. Y pues también nos menciona aquí que va a tener un Croma Radiante. Zed, Rise y Syndra. Entonces son campeones que juega Faker. Estos pues los que somos Mainary. Quizás digamos no ocupamos esto. Y nos decidamos más por el paquete anterior. Adicionalmente se menciona icono y gestos exclusivos. Que de hecho este apartado no queda bastante claro. Se menciona individualmente en cada una de las colecciones. Así que es probable que pues este paquete pues contenga más iconos que los anteriores ya mencionados. Así que pues esto es lo que quería comentarles respecto a los precios. Espero haberlos podido orientar un poco de lo que van a gastar. Y respecto a lo que preguntaban. Pues bien repito lo que dije al inicio del video. Los que consigan el paquete de ARI Leyenda Inmortalizada. Van a tener a la ARI completa. O sea no van a tener una ARI de pelo negro que siempre va a estar así. Va a ser básicamente la misma skin que Signature. Solo que este pues no vamos a tener la firma de Faker. El efecto de Faker. Y el remate de las torres. O destruir las estructuras con la firma de Faker. Pues bien. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes invocadores. Y nos vemos en un siguiente video de GDI LOL La Grieta del Invocador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!